Quiero desnudarte y que no pase frío Que tus manos sean mis manos y yo tu abrigo Es verdad que a veces sueño demasiado Que aunque frenen mis pasos, no vas a mi lado Voy mirándote a escondidas Por si me notas que te quiero de más Y ahora que siento más deprisa Y que mis palabras se han quedado atrás Te confieso que me duele estar así A ti te escribo esta canción, amor Para decirte que me marcho Aunque no era mi intención Que sin querer me acostumbré a tu piel Después amarte sin medida Y aún así me equivoqué Nunca fuiste mío y para qué Realmente amaba sola y mala vez Quiero que me cuides Que después de verme vuelvas a mirar Que diga que me quedo aquí Y que no me vas a dejar ir Y otra vez mirándote a escondidas Por si me notas Por si me notas que te quiero de más Y ahora que no sé que me castiguen Y que el suelo pesa Si no te ves llegar Te confieso que me duele estar sin ti A ti te escribo esta canción, amor Para decirte que me marcho Aunque no era mi intención Que sin querer me acostumbré a tu piel Después amarte sin medida Y aún así me equivoqué Nunca fuiste mío y para qué No, no Realmente amaba sola y mala vez La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la Gracias.